Este seminario es un entrenamiento sobre el licenciamiento de productos Microsoft enfocado en Windows Server. Mi nombre es Fabián Galindo, yo soy especialista de licenciamiento en productos Microsoft dentro de Software One y también hago parte del equipo de consultoría enfocado en apoyar a nuestros clientes en la compra de software y en las mejores opciones que tienen para hacer esta compra. Cualquier pregunta que tengan, pues con mucho gusto la vamos a revisar a medida que ustedes la vayan posteando en la opción de preguntas. Estoy seguro que van a salir varias sobre este tema, ya que hay algunas que pueden ser confusas, algunas partes de la información del licenciamiento, pues espero poderlas aclarar en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, lo que queremos comenzar es comentarles, en este momento lo que Microsoft, la información que ha liberado, es que vamos a mantener las dos versiones que tenemos actualmente de Windows Server, en la versión que viene que es 2016, vamos a tener una versión datacenter y una versión estándar, en donde el cambio más importante es su modelo de licenciamiento. Actualmente Windows Server Datacenter y Windows Server estándar se licencian bajo el modelo de procesador Mascal. ¿Esto qué quiere decir? Que en un servidor, en donde yo quiera instalar un sistema operativo Windows Server, debo licenciar todos los procesadores físicos de mi servidor, más un acceso o la licencia SCAL de acceso por cada uno de mis usuarios que se conecten a ese servidor. En este caso, las diferencias en cuanto a funcionalidad datacenter y estándar se mantienen iguales a nivel básico. Datacenter Windows Server 2016 va a incluir nuevas funciones, de las cuales estamos aún validando las funcionalidades y entendiéndolas mucho mejor para poderlas presentar a más detalle, pero en este caso datacenter 2016 se va a tener tres funciones adicionales versus la adición estándar. Y en cuanto a la cantidad de sistemas operativos que yo puedo ejecutar con alguna de las dos versiones, sigue manteniéndose de la misma forma. Datacenter me va a permitir virtualizar de forma ilimitada, mientras que estándar me va a permitir virtualizar solamente dos sistemas operativos. Ya más adelante vamos a ver cómo aplica esto cuando quiero licenciar estándar y tengo más de dos máquinas virtuales por servidor. Esperamos que la disponibilidad o la información liberada por Microsoft la disponibilidad general de Windows Server 2016 es para el primer Q del siguiente año, que sería el Q3 del año fiscal de Microsoft. Ya están disponibles en Internet las previews y los beta de Windows Server 2016 para quienes los quieran descargar. Está disponible para que lo puedan ir probando y trabajando con él. Bueno, continuando con el centro del WebEx, es Windows Server en modelo cambia. Ahora es Core más Cal, como lo vemos diciendo. Eso no implica que al licenciar el procesamiento de los servidores, que es por Core, ya no necesitemos licencias de acceso cliente o licenciamiento de external conector. Estos se siguen necesitando. Entonces, quiere decir que adicional de que debo licenciar todo el procesamiento a mi servidor, debo comprar licencias adicionales Cal por cada uno de mis usuarios, más external conector cuando tengo usuarios externos que no tengo controlados o no tengo un número exacto de usuario. Las Cal van a seguir siendo por usuario o por dispositivo. También vamos a seguir manteniendo lo mismo las Cal base y las Cales aditivas, las de Remote Desktop Services y las Right Management Services van a seguir estando disponibles para los servidores. Y como les comentaba, el external conector. Muy bien. Ya entrando en materia, ¿cómo vamos a hacer la asignación de nuestras licencias cuando cambie el modelo de Core? De Core más Cal. Todas las licencias las debo asignar directamente a un solo servidor físico. Eso quiere decir que la licencia que yo compre no la puedo repartir en más de un servidor, sino que siempre tiene que ser asignada a un solo servidor. ¿Cuántas licencias voy a tener que adquirir para licenciar un servidor físico? Eso va a depender de diferentes factores. En este caso, el principal es cuántos Core físicos tengo por procesador en ese servidor. ¿Cuánto es el mínimo de licencias que yo puedo, que Max me va a permitir, digamos, o lo que yo mínimo debo licenciar, y desde ahí comienzo a asignar más licencias de acuerdo a la cantidad de Core que tenga, son mínimo 8 licencias por Core. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo en mi servidor un procesador de únicamente 4 Cores, lo mínimo que debo comprar para ese servidor son 8. Si ya es un procesador con 10 Cores, debo comenzar a comprar 10 licencias por Core para ir completando todo el procesamiento de mi servidor. En casos en los que los servidores solamente tengan un procesador, el mínimo de compra va a ser de 16 licencias por Core. Eso quiere decir que si yo tengo un procesador, un servidor con un solo procesador y con 4 Cores, mínimo voy a tener que licenciar 16 Cores en ese caso. Si ya tengo dos procesadores, pues voy a tener que licenciar un mínimo de 8 Cores por cada uno de los dos para completar los 16. ¿Por qué Microsoft pone esta regla de mínimo 16 Cores? Porque la analogía está en que actualmente Windows Server estándar 2012 y Windows Server Datacenter, el número de parte cubre dos procesadores. Los 16 Cores hacen equivalencia al costo actual de la licencia de dos procesadores de Windows Server estándar o Windows Server Datacenter. Entonces, por eso es la comparación a 16. En un ejercicio más adelante en escenarios que les vamos a presentar, ya esto va a ser un poco más claro para ustedes. Las licencias por Core, igual que en el caso de SQL Server, los que estén familiarizados con el licenciamiento de SQL por Core, el paquete de licencias se va a vender en paquetes de A2. O sea, si yo necesito 16 licencias por Core, voy a comprar 8 paquetes de dos Cores cada uno para total de 16. Listo, ya asigné mis licencias, entonces, para la ejecución de mi software. En el caso de estándar, cuando todos los Cores físicos se encuentran licenciados, estándar me va a permitir hasta dos sistemas operativos virtuales. Y para poder asignar más sistemas operativos virtuales al mismo servidor licenciado como Windows Server estándar, tengo que asignar más licencias, la misma cantidad de licencias que ya licencié por Core, para poder sumar dos sistemas operativos virtuales adicionales. En Data Center, también debo licenciar todos los Cores físicos que se encuentren en el servidor y al hacerlo, pues ya puedo tener un número limitado de sistemas operativos virtuales o hay un término que son los contenedores de Hyper-V para poder virtualizar dentro del sistema operativo. Los contenedores de Hyper-V son una forma de actualización en donde yo estoy virtualizando es prácticamente solo la aplicación empaquetada con los requerimientos que necesito para que funcione esta aplicación y el sistema operativo base se está compartiendo dentro de los diferentes contenedores. Esto permite que los virtualizaciones sean un poco más ligeros, la máquina virtual sea menos pesada y tenga una posibilidad mucho más rápida para moverse entre servidores y entre cargas de trabajo. Listo. Aquí ya tenemos un ejemplo de cómo yo asignaría mis licencias en el caso de la edición estándar. Como les he venido comentando, el número de licencias mínimo requerido por cada servidor está determinado por el número de Cores por procesador físico. En este ejemplo, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, aquí estamos hablando de que tenemos un servidor de 8 Cores por procesador que va a tener dos procesadores físicos, lo que me da un total de 16 Cores. ¿Cuántas licencias debo comprar para licenciar estos 16 Cores? Debo asignarle 16 licencias por Cores y que lo voy a hacer a través de 8 paquetes de 2 Cores cada uno. Al licenciar estos 16 Cores, voy a poder virtualizar dos sistemas operativos o contenedores dentro de este servidor físico. Entonces, como lo tenemos acá, vamos a tener un servidor físico, dos procesadores con 8 Cores, 16 licencias vía 8 paquetes y hasta dos sistemas operativos virtuales. Si yo necesito incrementar el número de máquinas virtuales que va a tener este servidor, debo asignar licencias adicionales a la misma cantidad de Cores. Esto que quiere decir que para poder aumentar de estas dos a cuatro máquinas virtuales, voy a tener que adicionarle 16 licencias por Cores vía 8 packs adicionales. Para en total tener 32 licencias por Cores a través de 16 packs de 2 Cores, lo que me va a dar un derecho a virtualizar hasta cuatro sistemas operativos. El precio estimado de una edición estándar basados en un licenciamiento Open Negocios, está estimado que por cada dos packs de Cores actualmente serán 190 dólares el costo del licenciamiento. Aquí lo que tienen que tener claro es que el costo de esto es un precio referencial, un costo referencial para los ejercicios que vamos a presentar más adelante. Y esto puede variar de acuerdo al contrato, de los niveles de descuento que cada uno tenga en sus contratos o de acuerdo a las compras que ustedes van a hacer a futuro. Entonces, aquí el punto clave es que anteriormente yo sí tenía dos procesadores físicos comprado solamente una licencia y me daba dos sistemas operativos virtuales. Si quería seguir acreciendo en máquinas virtuales, simplemente le iba asignando licencias adicionales de Windows Server estándar y me iba incluyendo de a dos. Aquí el punto está en que para poder ir asignando licencias adicionales, tengo que seguir licenciando la misma capacidad de procesamiento que tenía inicialmente. Entonces, esto quiere decir que entre los servidores sean más robustos. O sea, si comencemos a pasarnos de la barrera de 16 cores por servidor, esto, el costo va a ir aumentando versus a lo que tenía actualmente, a lo que estaba pagando actualmente en mi licenciamiento. En el caso de la edición Data Center, el número de licencias es igual, o sea, seguimos con el mismo ejercicio, en donde vamos a tener dos procesadores, cada uno de ocho cores. La asignación de licencia va a ser de 16 licencias por core a través de ocho packs de dos cores. Y aquí ya el número de sistemas operativos que yo puedo virtualizar es ilimitado. O sea, puedo incluir cualquier número de licencias que yo deseo, cualquier número de máquinas virtuales o contenedores de Hyper-V que yo desee sobre esa máquina licenciada con Windows Server Data Center. Aquí ya la diferencia está en el costo de las licencias. Un precio estimado para un pack de dos cores de Windows Server Data Center está en $1,326 dólares. Precio, como les comentaba anteriormente, puede variar de acuerdo al contrato o los niveles de descuento. Entonces, aquí ya tenemos que comenzar a hacer un análisis de efectivamente cuánto va a ser el máximo número de máquinas virtuales que yo puedo soportar o que voy a virtualizar dentro de este servidor que quiero licenciar. Porque aquí ya comienza no solamente a tener en cuenta cuál es la capacidad de procesamiento de mi servidor, sino también el número máximo de máquinas virtuales que yo puedo llegar a tener allí y que en realidad voy a comenzar a ejecutar. En este caso, un promedio que podemos, o sea, la idea es que cada cliente o cada servidor y cada punto para analizar es individual. O sea, no hay una regla que se pueda aplicar exactamente hacia todos los servidores. Algo que ustedes pueden tener en cuenta es que tal vez si ustedes desean virtualizar más de 14 o 15 máquinas virtuales en un servidor, muy posiblemente la mejor opción va a ser licenciarlo a Data Center, más que mantenerse en estándar. Pero eso puede variar dependiendo de cada uno y también teniendo factores y controles adicionales. Si los servidores están en clúster, se están haciendo virtualizaciones con productos empresarios como VMware, se tienen activados en VMware, por ejemplo, opciones de vMotion, tienen alta disponibilidad. Todo esto va a comenzar a afectar el modelo en que licencio y entre más capacidad de procesamiento, entre más capacidad de máquinas virtuales pueda llegar a tener, pues el costo también va a ir aumentando y la decisión de irse a Data Center o estándar también va a ser un punto clave y un punto muy importante a tener y analizar. Bueno, ¿cómo van a ser las reglas de transición de licenciamiento en el caso de las licencias que actualmente hay de los clientes que ya tienen Windows Server Standard con Software Assurance o Windows Server Data Center con Software Assurance y en el momento de su renovación quieran hacer el cambio o van a tener que hacer el cambio a licencias por core. En este caso, la regla va a ser que para todas las licencias de Windows Server Data Center y estándar, para transicionar a por core, van a tener que licenciar o renovar por software Assurance mínimo 16 licencias por core. Esto es lo que Maxo les va a garantizar para renovación. En el otro caso o la otra opción es que vamos a, cada cliente o cada empresa debe llevar a cabo un autoinventario o un inventario asistido, digamos en este caso por Software One y con su equipo de SAM, en donde va a recibir o debe validar exactamente cuántos son los core en uso que tiene actualmente en sus servidores, tanto a nivel general como a nivel individual y por procesador. Con esto lo que yo voy a asignarle es, voy a decir a Microsoft tengo en uso 36 cores, voy a renovar 36 licencias por core. Si yo no hago este autoinventario y no tengo claro cuántos son los core en uso y voy y me apego a la regla mínima de que voy a licenciar 16 cores por cada licencia que tenga, en el caso en que yo tenga un servidor con digamos 32 cores y no hago mi autoinventario, voy a solamente renovar 16 licencias a nivel de solo Software Assurance, o sea solo mantenimiento. Pero si no hago mi autoinventario, me pego al mínimo de 16 licencias, ¿qué pasa con las 16 cores adicionales que no tuve en cuenta para renovar? En dado caso que no lo haga y necesite licenciarlos, voy a tener que volver a comprar la licencia más Software Assurance adicional para esas 16 cores que no tengo, lo cual incrementaría el licenciamiento que actualmente estoy pagando. Entonces, como les comentaba, el autoinventario es ayudar a documentar los cambios y cuál es el ambiente del servidor que efectivamente se va a haber afectado al final del acuerdo de licenciamiento. Y pues la idea es que ustedes se deben utilizar una herramienta de inventario para tener esa información clara y precisa. Y tener exactamente claro cuáles son los servidores que tengo, ir implementando medidas de tal vez de unificar servidores y poder aprovechar mejor la capacidad de procesamiento de mis servidores más robustos para que si estoy aumentando el pago de mis licencias, pues también estoy aprovechando los beneficios que las mismas me están dando. Bueno, algunas definiciones adicionales que tenemos que tener en cuenta también cuando estamos licenciando Windows Server es que la licencia de Windows Server se está asignando directamente al servidor físico. O sea, la licencia de Windows Server no se asigna a máquinas virtuales. Siempre, en el caso por ejemplo de VMware, la licencia de Windows Server se va a asignar al host físico. Entonces, por eso siempre vamos a tener que licenciar los hosts físicos. La asignación de licencias, en cuanto a asignación de licencias, movida licencia y pico de licencia son tres puntos muy importantes que debemos tener en cuenta cuando vamos a licenciar Windows Server. La licencia se asigna a un solo servidor. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno de mis servidores solamente tiene un procesador de cuatro cores, pero yo tuve que licenciar por regla de licenciamiento mínimo 16 cores, no puedo transferir los cores que me sobran hacia otro servidor. No. Todas esas licencias son asignadas a un solo servidor para efectos de licenciamiento. La movilidad de licencias de Windows Server no está disponible. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo clusters con harta virtualización y la parte de vMotion activa, si yo he licenciado para un solo servidor cuatro máquinas virtuales y en otro servidor dentro de un clúster solo licencio dos máquinas virtuales, no estaría cubriendo correctamente el licenciamiento. ¿Por qué? Porque Windows Server no me permite mover las licencias de un servidor a otro, sino máximo en un plazo después de 90 días. ¿Esto qué quiere decir? Que si por mi vMotion o mi alta disponibilidad yo muevo dos máquinas del servidor al servidor B por capacidad de recursos, el servidor B que solo tenía asignadas dos licencias para dos máquinas virtuales, por ejemplo, estaría fallando en licenciamiento para dos más. Eso hace referencia al tercer punto que es el pico de licencias. Yo siempre debo considerar la capacidad máxima del servidor para asignar el número de licencias adecuadas que pueden llegar a contener en dado momento el número de cantidad máxima de máquinas virtuales y también para licenciar correctamente el número de procesadores y capacidad de procesamiento que tiene este servidor. Bueno, ya vamos a pasar directamente a unos escenarios que tenemos mapeados para ustedes para que vean los cambios de cómo se vería a nivel de costo de licenciamiento. Bueno, pues igual como dijimos al principio, si hay alguna pregunta, pues la pueden ir haciendo en el panel correspondiente para poderla responder ya al final de la sesión. Bueno, este es nuestro primer escenario. Está enfocado Windows Server estándar. Vamos a tener dos procesadores físicos en este servidor, cada uno de 16 cores, y estamos licenciando dos máquinas virtuales. En la parte superior que vemos acá, esto corresponde al costo que yo estoy pagando actualmente por ese licenciamiento. Entonces, estoy pagando Windows Server estándar, una licencia de dos procesadores, que me cubre los dos procesadores, y en donde no estoy teniendo en cuenta el procesamiento físico o la cantidad de cores de mi servidor, en donde un costo estimado actual para esta licencia de Windows Server estándar es de $1,520 dólares. Y tengo mis dos máquinas virtuales. Ahora, en este caso, en el segundo caso, que es el cambio que tengo al licenciamiento por core, voy a tener mi mismo escenario. Dos cores, cada uno de 16, dos procesadores, perdón, cada uno de 16 cores. ¿Cuántas licencias debo asignarle? 32 licencias por core. ¿A través de cuánto? De 16 paquetes, cada uno de dos cores. ¿Qué pasa? Como les comentaba, cada dos cores corresponde a un octavo del valor de la licencia que mantenía actualmente dos procesadores. Eso quiere decir que dos cores me van a valer $190 dólares. Para licenciar estos 16 paquetes de dos cores, mi costo ahora ya va a ser de $3,040 versus $1,520 que estaba manejando antes. Esto quiere decir que al tener el mismo servidor con la misma capacidad de procesamiento de 32 cores, el costo se me está incrementando en un 50% el costo de la licencia para el mismo servidor. Entonces, es aquí donde tenemos que comenzar a analizar escenarios adicionales de cuánto va a ser la máxima virtualización, porque en el caso, digamos, que quisiera tener otras dos máquinas virtuales, tendría que volver a asignarle otros 16 packs de dos cores. Y lo que me incrementaría aún más el costo de mi licenciamiento y se mantendría en un 50% de incremento el costo de mis licencias. Tenemos una pregunta. ¿Puedes comentarnos acerca de las CALS? Mira, Alexander, en el caso de tu pregunta acerca de las CALS, el costo no da información de variación de costo, se mantendría en un costo actual del licenciamiento. Y como hablábamos al inicio, el licenciamiento por CALS se va a mantener igual. Si tienes en este ejemplo, por ejemplo, 32 licencias por CORE y tienes alrededor de 100 usuarios que están accediendo a este servidor o que tienes en tu directorio activo, vas a tener que comprar las mismas 100 CALS. Ahora, ¿qué pasa? Las CALS, como ustedes saben, simplemente las tengo que licenciar una sola vez y ya el usuario licenciado con la CAL tiene derecho a acceder a cualquiera de los Windows Server que se encuentre dentro de mi organización y dentro de mi red como tal y no comprar de nuevas licencias para ese mismo cliente. Entonces, las CALS se mantienen igual. El precio no ha variado hasta el momento para CAL por usuario y CAL por dispositivo. Siempre deben tener en cuenta que CAL por usuario siempre es más costosa que la CAL por dispositivo, por lo que les permitirá al usuario acceder a los servicios del servidor desde cualquier dispositivo que el usuario tenga. Y la CAL por dispositivo es más económica dado que solamente el dispositivo licenciado, su computador laptop o su computador de escritorio o su teléfono móvil es el que pueda acceder a los servicios del servidor. Entonces, ya vemos acá el punto clave está en que mayor capacidad de procesamiento, o sea, servidores con más de 16 cores, el aumento de la licencia se va a ver reflejado de forma incremental, de acuerdo a la cantidad de capacidad de procesamiento que tenga ese servidor. Tenemos un segundo escenario en donde tenemos un servidor físico. Aquí tenemos dos procesadores con menos capacidad de cores, que solamente van a ser 12 cores, y cuatro máquinas virtuales para licenciar. En el caso que teníamos anteriormente con Windows Server 2012, la asignación de licencias, tenemos que asignar dos licencias de dos procesadores cada una para poder cubrir esto. Con las dos primeras licencias, cubríamos los dos procesadores que teníamos acá en uso, y con la segunda licencia adicional, cubríamos las dos máquinas virtuales adicionales que teníamos. Entonces, si hablábamos de un costo de $1,520 dólares por Windows Server por cada dos procesadores para licenciar, y dos máquinas virtuales, perdón, para licenciar cuatro máquinas virtuales y estos dos procesadores, hablábamos un total de dos licencias para un costo de $3,040 dólares. Siguiendo el mismo ejercicio, en donde teníamos los mismos cores físicos, dos procesadores, para licenciar, en el caso de Windows Server 2016, las primeras dos máquinas virtuales y los cores físicos en uso, ya tenemos que asignarle 12 licencias, 24 licencias, a través de 12 packs de dos cores. El pack de dos cores sigue valiendo $190 dólares, para licenciar las otras dos máquinas virtuales adicionales que estamos teniendo en este servidor, ya le tenemos que adicionar adicionalmente otras 24 licencias por core, a través de otros 12 packs, lo cual ya me incrementa mi costo total a $4,520 dólares. Aquí estamos hablando que en ese servidor de 12 procesadores, de 12 cores por procesador, el incremento es de un 33% sobre el costo de la licencia en el mismo servidor, licenciándolo sobre Windows Server 2016. Entonces, el mensaje que queremos llevarles a cabo es, las CALs no cambian, pero sí va a cambiar el modo de licenciamiento en cuanto a los servidores tengan más capacidad de procesamiento. Entonces, los servidores sean más robustos, debo comenzar a hacer un mejor análisis de compra de mis licencias y adicionalmente analizar las cargas de trabajo y cuántas son las correctas cantidad de máquinas virtuales que yo voy a comenzar a subir a estos servidores. En este caso, ¿cuáles son los clientes que se verán más impactados en este momento con estos cambios? Son, primero que todo, los clientes que en sus contratos están por renovar en el primer cubo del próximo año. Dependiendo de la fecha de lanzamiento que aún no la tenemos prevista, esto puede afectar o no su renovación. ¿A quiénes otros clientes también van a afectar? Aquellos clientes que no tienen contratos Enterprise, en donde los costos de licenciamiento y los números de parte de los productos están congelados durante la vigencia del mismo, sino contratos como Select Plus, MPCA y contratos Open, en donde la compra de licencias se va dando de acuerdo a la disponibilidad de productos en el mercado. Entonces, a estos clientes que quieran comprar nuevas licencias de Windows Server, también les va a comenzar a afectar este nuevo modelo de licenciamiento, en donde tenemos que ser mucho más controlados en cuanto a la capacidad de procesamiento, el número de máquinas virtuales y tener mucho más perfil sobre esto que es lo que estoy comprando. Y aquellos clientes que en este momento están vigentes en sus contratos Enterprise y tienen aún vigencia del mismo, pues los números de parte por procesador van a seguir congelados para esos productos, para esos contratos Enterprise Agri, van a poder seguir comprando bajo el modelo anterior, pero sí debemos comenzar a tener una mejor planeación de cuántas las licencias, los core que estoy comprando de mis nuevos servidores, porque todo esto igual los va a tocar en el momento de la renovación de su contrato actual. Entonces, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, el mensaje es que por favor no den en contactarnos a su gerente de cuenta lo antes posible para que les podamos apoyar sobre los cambios que ha venido del licenciamiento de Windows Server. Estos son los datos de contacto, recuerden que nos pueden enviar su correo con sus dudas a info.co.soforramp.com e igual a través de su gerente de cuenta asignado nos pueden llevar sus consultas. Tal vez para no dejarlo pasar, en el caso de System Center, ya que acabamos con el System Center, el modelo de licenciamiento es exactamente igual de lo que hemos hablado para Windows Server. Los dos productos se alinean exactamente al mismo modelo de licenciamiento, Van a ser licenciamiento por core, las mismas características en cuanto a que System Center, Data Center te va a permitir administrar un número ilimitado de sistemas operativos virtuales dentro del servidor licenciado y estándar solamente un máximo de dos sistemas operativos. Y para el caso de System Center estándar, si yo quiero administrar más sistemas operativos dentro de un servidor, debo asignar más licencias adicionales, como en el caso de Windows Server estándar, al total de cores que tenga mi servidor físico y por cada asignación de esta voy a tener dos máquinas virtuales adicionales. Entonces, esto sería lo que teníamos en este momento para compartirles el día de hoy. No nos hemos tomado la hora completa. No sé si tengan alguna duda adicional que quieran que revisemos, algo que quieran que hablemos sobre la parte de cores o algo que no les haya quedado claro dentro de esta información. Sí, dinos, Jorge, ¿qué pregunta tendrías? Una última pregunta. Sí, tienes tres EXIS con dos sockets físicos y cada uno con 12 cores. Bueno, sí, en este momento ya, en este momento para licenciar los servidores que tienes, si ya tienes asignados con Windows Server, Standard, Data Center, al ser cada uno de 12 cores, vas a tener 24 cores por cada uno de esos tres EXIS. Eso quiere decir que en total son 24, 48, 72 cores. Esos 72 cores los vas a renovar solo como software assurance. O sea, vas a tener que renovar 72 software assurance por core de Windows Server, Standard o Data Center para licenciar estos tres EXIS. Si no, si tienes que renovar el licenciamiento y no lo renuevas y ya estás licenciado con Windows Server, Standard, pues tú sabes que las reglas de licenciamiento de software assurance te van a cubrir hasta la última versión que estaba disponible en el momento de la renovación. Esto quiere decir que, si es en este momento, si no renuevas, te vas a quedar con Windows Server Standard 2012 o Windows Server Standard 2012 R2. Si en el momento de vigencia de tu software assurance estuvo disponible Windows Server 2016, ese Windows Server que recibes 2016 por el software assurance actual de vigencia, va a seguir licenciado bajo el modelo de procesador Mascal. Y si quieres renovarlo, pues cambias a core. Si no lo renuevas, pues hasta ahí quedaría tu versión en 2016, dependiendo de la fecha de lanzamiento o 2012 R2 y no haya problema. Pues ahí te puedes quedar sin ningún problema. Si la virtualización está sobre Hyper-V y algún descuento, por ahora no hay información relacionada al tema. La idea es que por ahora no, no hay información de un descuento adicional porque la virtualización tenga Hyper-V. Y simplemente el costo que por ahora tenemos claro es que el estimado del costo de una licencia de Windows Server 2016 va a ser un octavo del costo actual de la licencia de Windows Server 2012 por procesador. ¿Cómo hago para que Maximer los reconozca los cores que yo tengo en uso? Por eso estamos hablando de la opción de autoinventario. Es muy importante tener claro y demostrar a Microsoft cuáles son las cantidades de cores que yo tengo en uso a través de una herramienta de descubrimiento como puede ser MacTool, que es una herramienta gratuita. O también a través de nuestros servicios asistidos por el equipo de SAM de Software One. Nos podemos ayudar a entender cuáles son los cores en uso y adicionalmente entender cuáles son las mejores opciones de licenciamiento de esos contratos. Y pues con esta información ya ha recabado una herramienta, pues ustedes pueden demostrar Microsoft cuál es el core en uso y cuáles son los que ustedes esperarían que le reconozcan. Al igual que las máquinas virtuales en uso y ya podemos entrar a revisar otras opciones de validación con Microsoft para la negociación de esta renovación. ¿Va a seguir licenciado hasta una fecha límite? Fernando Vargas. Si me hace referencia a que las licencias por procesador, si en algún momento se van a cambiar por core las que tienes actualmente, si no renuevas software assurance, esas licencias van a seguir bajo los términos de licenciamiento de procesador más cal. Y por términos de licenciamiento Microsoft vas a estar cubierto por los términos de licenciamiento que hayan estado vigentes al inicio de tu contrato. Luis Carlos. Contamos con server 2012 estándar y lo que veo es que no es necesario actualizarlo a menos que cambie de servidor físico y su licencia 2016. O sea, el actualizar la versión de 2012 a 2016 es una decisión interna de coorganización dependiendo también de cuáles sean los cortos de su negocio, qué aplicaciones se estén usando y las versiones, o pues que tanto sea ventajoso para ustedes aprovechar las nuevas versiones de Windows Server 2016. Recuerden que el no renovar el software assurance incluye algunos temas en cuanto a que estarían perdiendo algunos beneficios relacionados con soporte técnico, derecho a nuevas versiones del producto, algunos temas de actualización y adicionalmente algunas partes y beneficios adicionales como los planning services que les dan sus contratos de licenciamiento. Entonces, es una opción no renovar, pero pues eso dependerá de cada uno de sus clientes y pues un análisis mucho más a fondo de su infraestructura y de sus proyectos a futuro y de lo que ustedes deseen hacer dentro de su organización. ¿Dónde pueden encontrar información nuevamente en caso de requerirla? En este momento ya ustedes pueden encontrar la información en el portal público de Microsoft, igualmente la pueden solicitar a través de su gerente de cuenta de software web o información que requiere. Nosotros con mucho gusto la enviamos a través de él o la pueden solicitar al correo que les había comentado anteriormente, info.co.arroba.softwareware.com. Fernando Vargas, los cores en uso son los de cada procesador de la máquina física o toca contactar también con los externos que se conectan al servidor. Los cores en uso son los del servidor físico en donde se instale el software o donde esté virtualizado los sistemas operativos en máquinas virtuales y está socializando Hyper-V. Esos son los cores que necesitamos contabilizar para el licenciamiento. No sé, ¿alguien más tiene alguna duda adicional? Bueno, ¿me recuerdas por favor la fecha del límite? Bueno, en este caso como les comentaba no hay una fecha exacta para el lanzamiento de Windows Server. Lo que deben tener en cuenta y los que en este momento serían primeramente afectados son los que renueven en el próximo Q, o sea, los que tengan renovaciones en enero, febrero y marzo. Ya dependerá exactamente cuando Maxo libere la fecha final, pero por ahora solo tenemos que va a ser en este primer Q del próximo año. Puede que sea finales de enero, mediados de febrero o posiblemente tal vez finales de marzo como lo ha venido haciendo en algunos productos anteriormente. ¿Si tengo datacenter 2012 software assurance en VMware? Bueno, en el caso de datacenter es el mismo tema, se va a cambiar por los números de cores en usos de los hosts físicos en donde tengas instalado VMware y eso dará la cantidad de renovación de software assurance que vas a hacer o la cantidad de licencias que necesites. El caso de datacenter, la ventaja que siempre te va a dar datacenter es la virtualización ilimitada, donde ya no vas a estar preocupado por temas de movilidad de máquinas virtuales entre servidores y que eso afecte mi asignación de licencias, sino que ya van a estar todos cubiertos con la última versión y con la cantidad ilimitada de máquinas que pueda soportar cada uno de los servidores. ¿Hasta cuándo hay plazo de comprar Windows Server? Bueno, pues en el caso, en los contratos de Select y MPCA, contratos transaccionales, el número de parte va a estar disponible hasta la fecha de lanzamiento de Windows Server 2016, es el plazo que tienes para comprar. Como les he comentado, no hay una fecha exacta, sino hay que estar pendientes y la compra de Windows Server 2012 estaría antes de su lanzamiento. Para clientes que ya tengan un contrato vigente de Enterprise Agreement y que bajo el cual hayan comprado licencias de Windows Server, el costo de los truaps adicionales o los crecimientos muy posiblemente ya estén contemplados en su contrato y el costo estará congelado y podrán seguir comprando Windows Server bajo el modelo de procesador Mascar hasta la finalización de su contrato de Enterprise Agreement. Jorge Duarte, sí, en el caso de Datacenter 2012, las máquinas son, el número de máquinas virtuales que puedes virtualizar al tener comprado Datacenter es ilimitado, entonces en ese caso no hay problema. En el caso de System Center con una licencia por procesador es suficiente, bueno, ya dependerá de los escenarios en particulares. Recuerda que System Center, al igual que Windows Server, tiene el mismo esquema y modelo de licenciamiento. Hablando de System Center 2012, cada licencia de System Center cubre dos procesadores físicos y si es System Center estándar, dos máquinas virtuales, si es System Center estándar, si es System Center data center, perdón, ocurrirá un máximo de N máquinas virtuales ilimitadas. Entonces los dos licenciamientos se asignan iguales. Si tú tienes, por ejemplo, una máquina con Windows Server estándar y cuatro máquinas virtuales, en el sistema 2012, en versión 2012, licenciarías dos licencias de dos procesadores cada una, tanto para Windows Server como para System Center en el caso puntual. Y ya en versión 2016, lo mismo, la misma cantidad de cores licenciados para Windows Server estándar es igual el número de licencias por core que debes comprar para System Center. Bueno, pues, igual, como les decía, cualquier información adicional que requieran, cualquier caso en particular que deseen revisar desde ya, previendo sus renovaciones o previendo las compras de nuevos servidores y nuevo hardware para su organización, pues, como les dije, contacten directamente a su gerente de cuenta para poderlos apoyar con estos temas o ya escríbanos al correo de info.corroso4one.com para poderlos ya atender de la forma correcta y ayudarles a entender estos cambios que vienen. Ya igualmente el próximo webcast que vamos a tener ya se va a hacer a partir del próximo año. Este va a ser el último de este año, entonces, les agradecemos mucho la participación de todos los que han participado continuamente en nuestros webcasts de 2015. Y, pues, ya para una próxima ocasión, pues, los esperamos de nuevo. Muchas gracias por su tiempo y un feliz día.